Olvídate de cómo eres, olvídate de cómo andas, olvídate de tus temblores, olvídate de tus dudas y tinieblas, olvida tus medicinas, olvida tus miedos y tu ruina, olvida todas tus dudas, olvida porque te llegó una nueva vida. Yo he venido para curarte, yo he llegado para rescatarte, se acabaron tus malas aventuras, vivirás una nueva vida llena de dulzura, olvida por un momento lo que hasta aquí te ha ocurrido, yo llegué para salvarte, te llevaré hasta mi nido, se acabarán las tinieblas, recobrarás equilibrio, ya no estarás estresada, llegaste al cuento de hada. ¡Gracias! 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 Yo he venido para curarte, yo he llegado para rescatarte, se acabaron las tinieblas, te llevaré hasta mi nido, se acabarán las tinieblas, recobrarás equilibrio, ya no estarás estresada, llegaste al cuento de hada. Yo he venido para curarte, yo he llegado para rescatarte, se acabaron tus malas aventuras, vivirás una nueva vida llena de dulzura, de dulzura.